Bienvenido o bienvenida al curso de Shell Scripting con Bash En este curso aprenderás a programar Shell Scripts en Linux y sistemas compatibles Una de las tecnologías más demandadas en el mundo de la administración de sistemas E incluso muy utilizada por programadores Todo con un enfoque práctico, con muchos ejemplos y código para jugar Mi nombre es Diego Córdoba, soy ingeniero en informática y magíster en teleinformática Especializado en administración de Linux, redes TCP y IP, criptografía y seguridad informática Soy cofundador e instructor online en juncotic.com Si ya sabes lo básico de la terminal de comandos y quieres aprender a programar tareas automatizadas Mediante la escritura de script, este curso es para vos Este curso tiene un enfoque práctico con el que aprenderemos cada particularidad de un Shell Script Mediante ejemplos de complejidad creciente Podrás combinar comandos de la Shell en archivos de procesamiento por lotes Que te permitirán resolver problemas, automatizar tareas administrativas Y mejorar tu eficiencia en el uso del sistema operativo El curso incluye una introducción general a los scripts El uso de variables y arreglos de Bash para almacenar datos, resultados de operaciones, salidas de comandos, etc. Las expresiones condicionales en Bash, los operadores relacionales y lógicos La resolución de operaciones aritméticas en un Shell Script Las estructuras de control If, Case, For, While, Until Sus variantes y conceptos relacionados El uso de funciones para reorganizar nuestro código de una manera más elegante Y un montón de conceptos relacionados El curso brinda las herramientas fundamentales para que administradores Linux, programadores de software o usuarios generales del sistema operativo Puedan extender la línea de comandos mediante la programación de Shell Script Para realizar tareas administrativas y procesamientos más complejos Que aquellos que podríamos alcanzar combinando comandos simples Muchas gracias por llegar hasta acá Te invito a sumarte al curso para que puedas mejorar tus habilidades técnicas Y por supuesto tus oportunidades laborales Como siempre será un gusto para mí acompañarte a transitar este camino de aprendizaje Sin más, espero contar con tu presencia en nuestras aulas virtuales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!